No, no, no Haciéndole igual Aunque haya taco Si 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 Intentamos sobrevivir Caí toda a culpa em mamãe No entendemos mamãe No entendemos mamãe Te dicen que es ilegal Ilegal Es golpear por golpear Comercio ambulante Ladrones afirmantes De hecho para hoy es un problema constante Oh Yeah 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 Oh 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 No, 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 no.